El Evangelio de Marcos nos ha venido presentando, digámoslo de esta manera, la acción de Jesús, la obra de Jesús, la preocupación de Jesús, el trabajo de Jesús. Y al mismo tiempo nos ha venido presentando cómo en torno a esta propuesta de Jesús surge la adversidad frente a la persona de Jesús. Y ya comenzando el Evangelio, estamos en el capítulo segundo y capítulo tercero, ya iniciando el Evangelio, inmediatamente el evangelista me presenta la condenación a la persona de Jesús. Jesús es condenado a muerte. Y comienza todo en la medida en que va desarrollando su trabajo misionero, inmediatamente se va presentando el trabajo en contra de la persona de Jesús. Jesús se va tejiendo para darle muerte a Jesús. Bien. En ese contexto, el Evangelio nos presenta ahora dos escenarios. Primero, los que se acercan a Jesús y creo yo que mañana ya presentará el llamado de Jesús, si no me equivoco. La vocación de los primeros discípulos, sí. La vocación de los primeros discípulos. Entonces, el Evangelio me presenta, vuelvo y repito, ante ese trasfondo del querer de Dios, de la búsqueda de Dios, de hacer el bien, de salvar la vida, lo que veíamos ayer, inmediatamente me presenta el Evangelio como dos grupos de personas. Uno, la multitud, y dos, los discípulos. Hoy vemos la multitud, mañana serán los discípulos. Bien. ¿Qué me dice a mí de la multitud? O qué me dice hoy más bien el texto, para abordarlo. Jesús se retira al lago, al lago de Galilea. Y dice que al lago de Galilea se reúne mucha gente. Primero, los de Galilea. Pero después vienen personas de Judea, de Jerusalén, de Irumea, de Tío, de Sidón, de la Transjordania, de toda esa región. De toda esa región, de la Transjordania, es decir, pasado el lago del río Jordán. Ahora, ¿qué comienza entonces a ser el lago? ¿Qué comienza a ser el lago? Estamos en el primer gran aspecto. Primero, allá ha sido donde Jesús ha ido, en el capítulo primero, y ha llamado a sus primeros cuatro discípulos. A Pedro, Juan, Andrés. Y allá en ese sitio, que es sitio de pesca, comienza ahora a redimensionarse. ¿Y cuál es la redimension que le da Marcos? Comienza a ser el lugar donde se concentran muchas personas de muchos lugares. Los enumera, pues yo se los recuerdo, de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Irumea, de la Transjordania, de Tío y Sidón. Incluso de las religiones paganas, de Tío y Sidón. ¿Qué significa eso? Comienza a ser el mar de Galilea, no sólo el lugar de la pesca de Jesús, sino también el lugar de las naciones. El lugar universal. ¿Qué quiere entonces decirme Marcos con ponerme a Jesús allá en Galilea? Que la propuesta de salvación de Dios es para toda la humanidad. Es para toda la humanidad. No es algo reservado únicamente para Israel. Que lo que está proponiendo Jesús, perdón, lo que está proponiendo el buen Dios a través de la persona de Jesús, no es únicamente propiedad para Israel, sino que qué se ofrece al mundo entero. Lugar de pesca, pero también lugar universal. Y allí se ofrece la salvación. Y es curioso, segundo aspecto, damos un paso. ¿Se ofrece la salvación a quién? Y entonces, el evangelista nos dice que se acerca mucha gente, escuchan, dice adelante, como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. ¿Y por qué? Porque han escuchado lo que hace Jesús. Han escuchado lo que hace Jesús. Hay como una connotación. ¿Quiénes se acercan a Jesús? Pues todos aquellos que están necesitados. Todos los que están enfermos, todos los que están lisiados. Porque han escuchado de Jesús, les recuerdo el texto. Al enterarse de las cosas que hacían, acudía mucha gente al enterarse de lo que Él hace. ¿Qué quiere decirnos Marcos? Estamos en el segundo gran aspecto. Jesús no viene con una doctrina de purificación. Jesús no viene con más leyes de purificación del judaísmo. Jesús no viene con más normas para las personas. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús viene como palabra transformadora para la realidad. La realidad de la humanidad. Pero también, ¿quiénes son los que se acercan a esta palabra transformadora? Pues aquellos que están padeciendo. Aquellos que sufren. Incluso habla de los que sufren, que es lo que están con un demonio inmundo. ¿Quién sabe cómo será un demonio bonito? Pero aquí dice un demonio inmundo. Entonces, ¿cómo se extiende el mal? ¿Quiénes son los que se acercan a Jesús? Aquellos que padecen. Aquellos que sufren. Si la propuesta de Dios no son doctrinas, sino es una obra transformadora. Jesús yo no lo puedo reducir a un simple taumaturgo. A Jesús yo no lo puedo reducir como un simple culebrero que le tiene a usted la pomadita o le tiene el medicamento que le va a quitar tal cosa. ¿Y usted se lo cree? No. Jesús es mucho más que un taumaturgo. Jesús es la propuesta de Dios para la humanidad. La obra transformadora. La obra creadora de Dios para la humanidad. Su palabra es una palabra transformadora de humanidad. Creadora de humanidad. Y esa palabra transformadora y creadora de humanidad crea y recrea la humanidad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que transforma las estructuras sociales de la humanidad. ¿Por qué? Porque la acción transformadora de Dios en el hombre debe producir una transformación de las estructuras sociales que esa humanidad ha ido creando. Por eso las estructuras, en muchas estructuras, las van a llamar diabólicas. Diabólicas. Es decir, de mal. Que qué que destruye, que oprime al ser humano. Si la transformación del ser humano no afectara a lo social, ¿usted para qué da testimonio? ¿Para qué? Usted habla de lo que Dios hizo en su vida. ¿Y qué es lo que hizo? Que usted antes se obraba de esa manera. ¿Ahora qué? Obra de otra manera. ¿Eso se supone que es el testimonio o no? No se duerman. A los oyentes están ahí, le digo a los oyentes. Claro. Que es el testimonio de vida. Que usted antes era así, ¿y ahora qué? ¿Es qué? ¡Asá! Y que si usted de pronto le daba a la mujer, se convirtió y entonces ya no le daba a la mujer con el caldero, sino con la correa. Más o menos debería decir la cosa, ¿no? Así. No, que usted ya antes obraba de esa manera, ahora obra de otra manera. Para eso la testimonio es decir, la transformación de Dios dentro de usted, ¿afectó qué? ¿Su comportamiento con quién? Con el otro. Pero si usted entonces se convierte a Jesús y sigue generando, creando cizaña, claro que eso nunca es ustedes, ustedes nunca son chismosos ni nada de esas cosas, entonces ¿para qué? No hay conversión. Claro, la obra de Dios afecta al otro, afecta el comportamiento del ser humano con el otro ser humano. Pero si yo me convertí, pero sigo generando cizaña, ¿será que me he convertido? ¿Será que he creído? Y vos metiendo puya por acá y puya por allá, es decir, sembradores de cizaña, como dice la palabra. Entonces, ¿me he convertido? Pues no. No me he convertido. Entonces es, ¿cómo Jesús? Yo les he dicho a ustedes en muchas ocasiones que Dios obra dentro del corazón del ser humano. ¿Y por qué? Porque destruye las estructuras sociales, las estructuras internas del corazón del ser humano. Por eso es como mi vida cada vez más yo la confronto, la confronto con la palabra. La palabra me confronta. Y confronta que mis estructuras internas. No es únicamente que confronta a unas maneras de ser y de actuar. No, no, no son cositas. Me explico, no son cositas. Yo coloco un ejemplo, pero no son cositas. No. Son las estructuras internas que los llevan a usted a hacer esas cositas. Es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Entonces, se acercan a Jesús aquellos que están oprimidos. Se acercan a Jesús aquellos que están en situaciones límites, de sufrimiento, de padecimiento. Es decir, se acerca a la humanidad que está oprimida. Se acerca a la humanidad que sufre, que padece. Que sufre y que padece. Se acercan a Jesús. Y es interesante. Como había curado a muchos. No dice que a todos. A muchos. Implica la apertura del corazón del ser humano. Implica la apertura del corazón del ser humano. Yo les decía que Jesús no es un simple culebrero, pues, ahí, que sanador. No, no, no. Por supuesto que a ustedes y a mí nos atrae. Bueno, no tanto a ustedes. Por supuesto, a mí y a la gente de afuera. A nosotros nos atrae un Jesús sanador. Pues, ¿quién no quiere estar sanado cuando está padeciendo? Dígame. ¿Quién no quiere ser curado? ¿De sus dolencias del alma cuando las está padeciendo? Pues, todos. En una u otra manera, todos. Si eso no fuera apetecible, pues, muchas iglesias de garaje no estarían llenas. ¿Y por qué? Milagros, prodigios, sanaciones. Yo les adivino y vengo y les profetizo y les estoy profetizando a usted. Y todo eso. Y mueven. ¿Por qué nos encanta esa visión? ¿Y por qué? Porque uno quisiera, abra cada hora, patas de cabra y pum, se le acabaron los problemas. ¿A quién no quisiera eso? ¿A quién no quisiera que se le acabara esta enfermedad, esta limitación? Tenemos miedo al sufrimiento. Tenemos miedo al sufrimiento. Tenemos miedo. Por eso es que a veces uno quisiera morirse que uno se acostara y al otro día no amaneciera. Porque nos tiene, tenemos miedo al sufrimiento y al padecimiento. Y por eso buscamos a veces ese Jesús. Y no estoy diciendo que Jesús no sana. Por supuesto que Jesús no sana. Pero eso es lo que va a hacer la diferencia, la multitud y los discípulos. Porque va a ser la misma multitud la que el Viernes Santo estará diciendo crucifíquenlo. Así de sencillo. Y eso uno no está, hoy no estamos exentos de eso, no estamos lejos de eso. Ya voy terminando, no estamos lejos de eso. Y uno a veces ve personas que uno les ayudó, que uno los sacó de la grave, que uno oró, mejor dicho, pues los mismos. Así como dice la palabra, no, el mismo que comía conmigo en el mismo plato. Ese es el que me ha traicionado. El mismo. Eso no estamos exentos, no estamos lejos de lo que le pasó al buen Jesús. Lo mismo. Entonces, por eso, por eso en el capítulo primero, el proceso que está en la sinagoga, la gente se va a preguntar, ¿y qué es esto? Y más adelante los discípulos van a preguntar, ¿y quién es este? Y va a haber un momento en que Jesús pregunte, ¿y quién soy yo? Una cosa es que se pregunte a uno por la obra de Jesús. Y otra cosa es que se pregunte por la persona de Jesús. ¿Y quién es este? ¿Y qué es esto que está haciendo? No. ¿Y quién es este? Una cosa es que yo le pregunte al médico, bueno, ¿qué es lo que usted está haciendo ahí? No, yo estoy aquí haciendo una cirugía, estoy tratando esta enfermedad, etc. Y otra cosa es que le pregunte a ese mismo médico, ¿y quién es usted? ¿Y quién es usted? Es más o menos lo mismo con la persona de Jesús. Cuando yo me pregunto por quién es Jesús, estoy llegando al fondo de lo que Él es. Otra cosa es lo que lo busque a Él, por lo que Él me pueda dar. A Jesús no se me busca por lo que Él me pueda dar. A Jesús se busca por lo que Él es. Y cuando yo descubro lo que Él es, descubro lo que Él hace. Por eso dice, busque el reino de los cielos y todo lo demás se le dará por añadidura. Es buscar a la persona de Jesús por lo que Él es, el Hijo de Dios. Y descubriéndolo, inmediatamente descubriremos lo que Él hace. Lo que Él hace. Y termino con el tercero aspecto. Entonces, en el primer aspecto les decía, ¿Cómo el mar se nos convierte a nosotros en el escenario de la pesca? Es decir, del discipulado. Pero también el lugar del encuentro universal. Donde Jesús se me ofrece a mí como la posibilidad de Dios. Segundo les decía, ¿Cómo entonces en ese lugar universal se acerca todo aquello que está necesitado? Todo aquel que está necesitado. Se acerca la realidad del mundo. Se acerca la realidad de estos hombres que por su realidad, por la realidad social, están siendo, ¿Qué? Dominados, esclavizados. O que tienen el dolor y el sufrimiento. Y tercero y último aspecto, algo que se llama el secreto mesiánico. ¿Qué es lo que le venía diciendo? ¿Qué es el secreto mesiánico? Yo, ¿Cómo sé que Jesús es el Hijo de Dios? Y eso se lo inventó Marcos. Lo que les puede decir se lo inventó Marcos. El famoso secreto mesiánico. ¿En dónde yo descubro que Jesús es el Hijo de Dios? Es la pregunta. Yo, ¿Cómo sé que el buen Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuáles son las obras que yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Ustedes qué dirían? Les hago la pregunta de nuevo. Les voy a preguntar. Les estoy preguntando para que no se me duerma. ¿Yo cómo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios? ¿En qué cosa yo reconozco? ¿Qué es lo que a mí me demuestra que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué es? Entonces uno podría decir, no, pues que sanó, que sanaba. Entonces iría en contra de todo lo que les he dicho. Entonces, no. Les voy a decir en dónde. En la cruz. En la cruz. No están los milagros que yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios. No. Porque Jesús los manda a callar. Ustedes no se han dado cuenta que cuando Jesús sana y dice, no se lo vayan a decir a nadie. Y la gente sale y cuenta. Más o menos era medio chismoso. Más o menos, más o menos. Jesús dice, no cuente. Sana y no cuente. Porque a Jesús no se le debe reconocer en el milagro. ¿En dónde se le reconoce? Y es interesante ver que Marcos desata el secreto mesiánico. Es decir, el secreto deja de ser secreto en la cruz de Jesús. Y en labios de un pagano. Dice que hay un soldado romano en la cruz de Jesús. Y entonces al ver cómo muere Jesús dice, verdaderamente este era Hijo de Dios. Ya no hay nadie que lo calle. Ya no hay nadie que le diga, chisto, cállese, no diga eso. No. Es ahí en la cruz. ¿En dónde yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí, en la cruz. Después veremos toda la teología de eso. Pero no es en el milagro. Y es donde uno tiene la tendencia. Le dicen, oye, esa persona se sanó. ¡Gloria a Dios! Es que el Señor tiene poder, hermano. Y eso es cierto. El Señor tiene poder. Yo no estoy diciendo que no. Pero hoy en la cruz. Allí está la cruz. Muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con el Señoriffer代. Y el Señor tiene poder, hermano. Y el Señor tiene poder. Y el Señor tiene poder. Amén.